Bienvenidos a todos a Skin Club, página de apertura de cajas, donde vais a poder abrir cientos y cientos de cajas. Abre cajas desde una hasta cinco a la vez, consigue skins espectaculares y vete a la sección de upgrade para conseguir la skin de tus sueños. Cuando la tengas en tu inventario, mándatela a tu inventario de Steam con un solo clic y cuando hayas conseguido varias skins, por supuesto, tendrás el inventario de tus sueños. Utiliza el link que tenéis en la descripción para conseguir un 15% de bonos, tanto en depósito de skins, como en G2A, como en Visa o Mastercard. Tenéis skin club en la descripción, nos vemos, suerte. ¡Fuan, Fuan y Fuan, amigos! ¡Nuevo vídeo de Counter Strike! ¿Qué está pasando? ¡Otro día de mierda sin nueva operación! ¡Me preguntaron los cojones! ¿Qué pasa, tío? Nada, aquí estoy. Hostia, tienes una voz bastante sexy y atractiva y sobre todo tonta, ¿eh? A ver, lo primero de todo, amigos, se están empezando a filtrar. Ojalá no metan operación entre ayer y hoy. ¿Qué quiere decir? Que si la meten entre ayer y hoy, cuando veáis este vídeo diréis, joder, porque es que de verdad tienes un timing del horror. Bueno, estoy grabando el día 24, hoy es martes, así que si entre el martes y el miércoles le han metido este vídeo, ahora mismo pues no tiene mucho sentido, pero GG wellplayed Lo primero, se ha filtrado esto, es la actualización de no sé qué pollas, que fue una actualización que metieron de contra el strike de 10 megas, solamente pesaba 10 megas ¿Y qué es esto? Ni puta idea, pero he estado leyendo que tiene que ver que cuando van a meter una operación gorda, hacen esa actualización, es de locos Y la segunda captura que se está filtrando, que además, Tengo que decir que ya vi varias de ese rollo, rollo navideño y tal, con el copo NM, no sé si te suena, pero habrás visto más de uno Pues aquí tiene la captura, pantalla completa, llaveros, también tenemos llaveros, tenemos un cojón de llaveros, la nueva caja, yo creo que es fake, yo creo que es fake, pero Seguramente, pero bueno Te lo digo porque deberían de meter más llaves y más cajas, o sea, realmente en las operaciones gordas últimamente meten 3-4 cajas y se lucran ¡Brother! ¿Qué quieres jugar? Que quiero jugar por el salcón ¿En serio? Pues mira, me da igual el mapa hoy, te lo digo ¿Alguna vez me da igual? Sí, me da igual Hostia, cuidado, que puedo jugar con tu puta mente ahora mismo y... ¡Un vértigo, eh! ¿Un vértigo? Cuidado Se te ha puesto el culito, vamos No, 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 caldoso, ahora mismo caldoso, estoy echando algo por el culo y no sé lo que es Comenzamos a Deagle, vamos, va, irra, guarguísimo, mapa de Nuke, wow ¡Ayúno! ¡Ayúno! Estaba mirando el mapa Bro, 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 va reventado, vale, bueno Va a 36, va a estar arriba, va a estar arriba Vale, vete tú por ahí, yo voy para abajo Claro, no te jode, aquí hay que poner el culo Arriba, arriba, tocado Tocado y hundido, sí, tocado y hundido, sí, wow, vale Se ha caído, se ha caído ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Ayúno! 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 No, no, no te preocupes, bro, you try it, you did it well ¡Well played, bro! ¡Well played! ¡Apíte la sobrete que tiene, tío! Que la estoy matando y se cae Vamos a seguir a Deagle, ¿verdad? ¿Entró el tirón? Entra el tirón, tienes una arriba ya Nos va a doler ¿Dónde está? En la metalera, ¿eh? ¡Toma! ¡Hostia! Pero, 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 estoy flipando Estoy flipando y no planta la bomba, tío Me cago en tu puta prima ¡Hijo de puta! Vale, compramos de todo, ¿eh? Seguimos, vamos, 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 vamos Voy a plantar la bomba del tirón, ¿vale? Toda ruido por cristalera, bro ¡Hostia! ¿Qué haces rompiendo eso? ¡Eh! Una aquí ¿Qué huevos tiene, no? ¡Hostia! ¡Behind the musgo! ¡Behind the musgo! ¡Behind the musgo! Hay que tener huevos para ser lo que has hecho tú Escúchame, te digo, el mapa es CT De momento me he metido una No está mal, ¿no? No está mal Oye, que no la defusen, ¿no? ¡Hostia, qué mierda, chaval! La defusen corriendo como si les fuera a petar en dos segundos, tío ¿Compramos a Cans o seguimos? Seguimos, Deagle, ¿no? Mira, hasta que nos meta la ronda 4, seguimos con Deagle Hasta la 4 No saben lo que acaban de hacer Contra los mejores jugadores de Deagle de la historia Ya están nos acaban de dar la ronda No, la partida, no roja Lleva tiro Gracias, Sierra Toma Toma solo Deagle ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hija de puta! ¡Eh, la esquinita, el bobo! ¡Ah, la esquinita de arriba! Bueno Entiendo Para, para, para ¡Eh! Cago en Voy a por ti No, no, ya está O sea, es que te tengo a huevo Vete por allí Venga Dejo la bomba aquí en medio, ¿vale? Por si acaso la quieres plantar ¡Ah, me tiré a la bomba aquí! Lleva dos tiros Lleva dos tiros, tío 50 en uno Lo tienes a huevo ¿Qué quieres, guanta? ¡Está un tiro! Espalda, te humilla ¿Eh? Un tiro imposible Imposible 61 en uno Oye, que diga el más guapa, ¿no? ¿Qué? No sé, el que te ha matado O... Si quieres me pongo en serio, ya Que yo no estaba junto Vamos a tristalar a los dos, bro Va a volver Prepara piña, prepara piña ¿La llevas? Sí, la llevo Niña, 3, 2, 1 Vale, no he visto a nadie Pero que no muere, tío Derecha Gracias, gilipollas ¿Y el otro? No tengo ni idea A lo mejor arriba tuya ¿Sabes? Subidito ahí Bro ¿Dónde cojones estaba, tío? No sé, te ha dado la vuelta ¿Qué cojones, tío? Ya acaba, ya acaba Hombre, hemos dicho hasta la ronda 4 Queremos hacer el reto Pero tampoco queremos perder No somos... Exacto El irresta además a un paso A un paso de ser global Y es su... Sí Su ilusión Bueno, van a flipar Cuando nos vean Bueno ¡Huala! Que me ha venido Tío Cuidado, ¿eh? Uy, si no sé Te humillo, hijo de puta Pues derecha al otro, creo, ¿no? Es cosa mía No sé Es que no quiero que me vuelva a humillar La rata A ver, o derecha tuya o arriba Arriba no ahí, ¿eh? Me refiero arriba Arriba En la pasarela Nah, eres buenardo Gracias, Israel, tío De verdad Mira lo que me viene Mira lo que me viene ¿Dónde estás? ¿Hola? Israel Israel, ¿tú has visto un fuego Rodando hacia mí? No Vale Lo que yo tengo Me dropea Sí, te puedo dar eso Vale ¡Hostias! Me has bugueado Me has bugueado el juego, tío Voy contigo, ¿eh? Me ha matado Me ha matado Lo tienes abajo 17 en 1 Hostia Vale, el otro arriba ¿Lo has oído? La flash no es mala, ¿eh? Muy buena Buenísimo Qué grande Qué grande, Gural No, no La flash Espectacular He visto la trayectoria He dicho no Lo ha hecho sin querer Hostia, mira cómo vamos 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 No sé Muy, muy ¿Era Diggel, no o no? No, no, claro Ya Nos han metido cuatro rondas Pues ya Creo que Buen hándicap, ¿no? O sea, les hemos dado cuatro rondas Puerta, arriba Cristalela Suprima Bien No, de verdad A ver, Irra Lo has hecho bien Pero es que yo lo he hecho muy bien Los dos disparando a mí Y yo Quimando a la vara con mi Matrix Tú lo has hecho muy bien entonces, ¿no? Sí Sí, sí, sí Felicítame Felicidades Gracias Pero ¿hacia dónde vas? ¿Y a mí? Cuídame, perdón Por aquí, ¿no? Toma Hijo de puta No veo nada, ¿eh? Madre mía Ah, los dos abajo Buenísima, Poker Pero que buenísima Si entra el punto flasheado Y he metido un fuego sin ver Madre mía Tú la palmamos Acuérdate, la palmamos, tío ¿Cómo te flasheado? Piñas, piñas, piñas ahí ¿Qué? ¿Cómo me has flasheado? Pero si ¿Qué te has hecho? ¿Cómo te flasheado, Poker? Bueno, nada Con tu Con tu ojet Ocupa toda la pantalla ¿Cómo te flasheado? La piña, la piña, la piña Bro Arriba uno Abajo Te aparece abajo Ojo Fuck 92 Pero ¿Dónde estaba tu piña? Pues la ha tirado ¿Qué vas a tirar? La ha tirado, Bobo Abuelo Pídate la piña otra vez Piña Piña Los dos Salta y te vas por la derecha Tal como caigas ¿Pero a dónde? ¿A dónde la tiro? A la puerta grande A la doble A ver, si sea ¿A dónde la ha tirado? Mira Mira eso Claro, coño Arriba Cristalera Hostia, corriendo Uno ahí abajo El otro arriba Vale Vale, cuidado, eh Me estoy rayando Van muy rápido Van muy rápido Pero ¿por qué van tan rápido? Me vuelvo a pillar piña, eh Piña arriba Cristalera Sí, sí ¿Te aviso? Es que me pillan todo el rato Vamos Rompo cristalera y lanzamos Una Dos Y tres Buena piña Bueno, me voy arriba yo, eh Eh, eh Una puerta pequeña, creo Vale, sí Porque le he visto el arma Si salta arriba te lo veo, eh Yo creo que ha cambiado de lado Bueno No lo veo y ran El otro por aquí abajo también Vale Abajo Lo mío Se me gira Se me gira Se me gira Hostia, que susto en el pecho, chaval Lo has hecho bien Pero yo lo he hecho muy bien, eh Uf No, no Mis condolencias, eh De verdad O sea Me agacho Lo típico de los egipcios Eh Aló ¿Qué? Confío Tira piña en la puerta pequeña Vale Por la izquierda entonces, ¿no? Los dos Sí Pero he hecho Qué gordo La mía va rápido Para romper tono Perfecto No, pues No sé de dónde Pero Escúchame Vienen tan rápido Yo no he visto Relax O sea Ok, ya está Que hay que pillar un sitio de campeonato Más por culo A mí esta ya no me pillan Yo me tiro aquí abajo Y a mí ya no me ven Arriba, arriba el otro ¿Qué tap? Yo creo que va cargado, eh Bro, 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 bro ¿Por qué? ¿Por qué sabía que estabas ahí? Vale El empate, irra El empate nos vale, bro El empate nos vale, bro Dame ¡Algo! Vamos, tío Vamos, tío Vamos a ganar Voy a meter fuego arriba, eh Para que nos luce Mete fuego a puerta Puerta No tengo, no tengo ¿Cómo que no tienes? No tienes ¿Qué? Eh, hay una ahí en la puertecita Vale, no te preocupes Está humedada Le da un con el humo Puerta pequeña, eh Coño No me jodas El otro también Arriba, arriba el otro, eh Vale, vale ¡Me ve! ¡Va! ¡Cómo te esquivo! ¡Gilipollas! ¡Vamos! ¡Nos vale! ¡Nos van a la partida, irra! ¡Somos los mejores del puto mundo! ¡Qué asco damos con Deagle, hermano! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Qué asco das! Porque yo... ¿Cómo no se nos podían empatar? Se han quedado 9, 11 y 10, 9 No, hombre O sea, ha quedado Uno positivo y el otro negativo Nosotros los dos positivos, tío ¿Qué hacemos con ese hijo de la granja? Hay una cosa que yo no entiendo Bueno, sí entiendo Claro, me has plantado la bomba Yo no Por eso he quedado adelante Está bien ¡Hala! ¡Qué mal acabo de quedar, eh! Eran supremes A ver, tú bien, ¿no? Para ser tu rango no está mal No, pero yo no sé si ese rango Qué poco daño han hecho ellos por ronda Daño diversos, 213 Oye, de verdad, me estoy rayando Bueno, chavales Hasta aquí el vídeo Espero que nos hayamos visto Espero que en los comentarios De este puto vídeo Sea todo el mundo, tío Porque es que no te enteras Es que he metido ya la nueva actualización Pero creo que no Creo que no va a ser así Así que este vídeo lo veréis El miércoles Por la tarde En caso de que hayan metido Una nueva actualización Pues cuando veáis este vídeo Ya no será ni miércoles Ni jueves, ni viernes Yo que sé qué día será Pero lo veréis Nos vemos Gracias por haber estado Y hasta el próximo vídeo, Israel Hasta el próximo vídeo Adiós